No papu Vi que les gustó el video de Renta Girlfriend Me pareció O sea, yo tenía que hacer un video Desde el momento en el que Kazuya dijo Vio a Misuhara de espalda y dijo Ese culo indefenso Me provoca mucho O sea Muchos pensarán que estoy exagerando Pero literalmente dice Ese culo indefenso Me provoca mucho ¿Está bien? ¿Quién soy yo para Para decirte que podes Odio como suena la puta tablet de mierda Y no sé Cómo pararlo, boludo El video de Dallas está muy fuerte ¿Sainen? Igual quiero verlo de Sheffar primero Eternal, gracias por los 10 meses Edernal Akari Just resubed for 10 months Hola Wu y Bel aquí otro mes Saludos desde el nuevo Zelda Pa Saludos ¿Sos un... ¿Sos nintendero? ¿Ya te cogiste 4 niños? No te lo voy a decir Imagínense que hoy me tuve que levantar temprano Por eso tengo estas ojeras No puedo más del sueño Para ir a ver a mi primito La primera vez que lo voy a ver Porque él juega en las inferiores De un equipo de fútbol Es arquero Lo voy a ver Ganaron Pero se comió un gol tan estúpido Hizo un penal tan estúpido Tan estúpido Tan estúpido Dios santo Se le escapó después otra pelota No, 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 no No, 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 no Y en el penal No le echaron de milagro Porque O sea Le tiran una pelota picada Y él tenía todo para ganar Pero mi primito es gordo, ¿no? Es gordo Y se quedó abajo del arco Y el delantero vino Y cuando salió Pero le salió Le salió a partirlo al medio Lo hizo llorar al otro niño Imaginate Lo partió al medio Y el árbitro Cobró penal Nada más Lo pudo haber echado Pero cagándose de risa A ver O sea Estuvo bien que lo Que le hiciera Esa falta dura Pero no podés hacer Ese penal estúpido No podés hacer Ese penal estúpido Tenés que quererte Tenés que quererte ¿Es más gordo que tú? Y un poquito sí Porque es más chiquito No, no, no Qué animal Qué lindo es el fútbol Qué lindo es el fútbol Si esto no es el fútbol El fútbol El fútbol dónde está El fútbol dónde está Yo igual Me ha pasado algo Que todavía no lo entiendo Estuve publicando Unos memes en IMU Que me pasaron ustedes Que son muy buenos Que lo estábamos viendo Allá en el Reddit Y saltaron personas A defenderla O sea La mina dijo Que Alex Gracias por los dos meses Alex 7 millones 896 mil 543 Just resubed For dos months Oli y Gordiano O sea La mina dijo Que Se lucró Con las fotos De otras minas Y Y su argumento Era Era pobre Y no quería trabajar Yankulam Just resubed For trece months Divel Saludos Desde la cana Y que buen video De Jefar Gracias Yankulam Un saludo Gracias por los trece meses Y la gente Te dice ¿Por qué Te seguís metiendo Con ella? Es un meme Es un meme ¿Por qué La gente ve Hacer un meme Sobre alguien Que esté mal? ¿Qué pelota Shards? ¿Givel Confirmas Que Dallas Es pendejo? ¿Qué? ¿Por qué? O sea Quiero ver el video Eh Quiero ver el video Espero ver el video Y que esté Que esté bueno O sea ¿Qué le va a sacar a Germán? Los bots Está muchachos Ya todos sabemos Que Germán Usó bots En el dos mil trece Ya está Ya está No Germán Yo no me cre No me como la excusa De que Tenías Anotadas Quince páginas De bots Para estudiarlos No No Eso No es normal No No Eso no 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 lo hace Todo el mundo A mí me chupa Un huevo Igual Usó bots No usó bots Ya está Ya es un tipo Famoso y millonario Supo salir adelante El día de hoy Igual ayer Ayer vi un tipo Con bots De manera Muy descarada Muy descarada O sea Tuvo Nueve mil setecientas Personas O sea Imagínate Que son Nueve mil setecientas Personas Jefar puso en el cover German el Infonable Y al día siguiente Dallas le hace video A Dallas Cine Nueve mil setecientas Personas Y el chat No se le movía O sea Le comentaba Solo el moderador Y no estaba Ni modo emote Ni modo lento Ni nada No es Escribía Solo el moderador Y yo dije A ver Poco A ver Hacelo Hacelo más obvio No estaba Ni modo sub Tampoco Y lo peor Es que Después Dijo Dijo No no Es que me dieron ride Y la gente se quedó La gente Después de un ride No se queda No se queda Tanto tiempo Y si se queda Habla Literalmente Al tipo No le hablaba No le hablaba A nadie El que escribe Es puto Gracias por suscribirte Sabanita Gabriel Oscuro Just resubed For 18 months Hola gorda Tus nalgas Ya son patrimonio De España Pero no tienen Que escribir Gracias Gabriel Por los 18 meses Un chico Que me recomendó Cartas para comprar Vieron Me manda un mensaje Por Instagram Y me pone Después de recomendarme Todo de Algunas cartas De One Piece Me pone Saludos a Megamax Cine Muchachos Después de mi viaje A España Tengo que Stonkear Lo siento Perdón Perdón O sea Perdón 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 Me gasté 12.000 euros En el viaje A España Perdón 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 Así que Voy a pedir 5.000 bits Para ver el video De Dallas De una hora Lo siento Lo siento Y no recuperaste El oro Lo recuperé Condenado Lo recuperé Esa figura De Alphonse La tenían ellos Ahora está acá En Uruguay Las publicidades De Argentina Son basura Sobre todo Ese que dice De los 30 años Ahora está acá 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 El de Sheffar No Vamos a ver Recién arranqué Stream Paren Paren Pueden parar Pueden darme tiempo A hacer las cosas Cuánto costó Esa figura Vale 700 y algo De euros Unos 800 dólares Pero por qué quieren Que me apure Si después me apure Y me dicen Gible El directo se acabó Muy rápido Este directo La verdad Ha sido muy rápido No me gustó Lo que estamos viendo Gible La verdad Esto está pasando Muy mal Gible Está haciendo todo Muy rápido Gible A ver Ya saben 5000 bits Y vemos el video De Dallas No voy a ver Otro top De 1000 openings Primero No hay Y segundo No lo voy a ver ¿Cuánto dura Lois Shefar? ¿Cuánto dura No hay 6 minutos Dura Lois Shefar Destripando la funa Está bien El de Shefar Es gratis Solo cobro El de Dallas Para stonkear Que no voy A reaccionar A My Little Pony Basta Flaco Dios santo Los fans De My Little Pony No tienen plata Para pagarme 4000 bits Por capítulo Gracias Que mierda Podrías mandarle Un saludo A mi amigo Mitchell Que te admira Y quiere mucho También dice Que te da Al ojo En Santiago Un saludo A Mitchell Ojalá me dé Al ojo En Santiago Y Que me entregue Los panes Que yo pongo El pancho Para hacer el completo Sal No, no Luna Luna no No, no, no Salí de ahí Salí Luna No, Luna